En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La Encuesta Saludos amigos de Radio República, La Voz de un Pueblo, yo soy Frédéric Núñez. Una vez más, estamos acá con el segmento La Encuesta de este Santo Domingo Este. ¿Cuál será el próximo alcalde de Santo Domingo Este, de esta demarcación? Luis Alberto, Dio Astacio o Julio Romero. Vamos a ver, acompáñenos. Para la alcaldía, ¿con quién te vas? Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. ¿Con quién? Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Para la alcaldía. ¿Con quién te vas para la alcaldía? Dio Astacio, Luis Alberto, Julio Romero. Luis Alberto, para la alcaldía. Habla con eso, con Manolo. ¿Él el que sabe? Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Dio Astacio. Dio Astacio. Deja de quitarme esto para que me vean. La prensa, dime la pregunta, espérate. ¿Para la alcaldía, con quién? Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto, ¿te quedas? Bien. Y aquí, para la alcaldía, Dio Astacio, Julio Romero. Julio Romero. Julio Romero. Julio Romero, la fuerza del pueblo. Dio Astacio, la gente. Y el amigo, ¿qué dijo? Para la alcaldía, ¿con quién te vas? Dio Astacio, Julio Romero, Luis Alberto. Dio Astacio, es el hombre. Bien. Y la señora, ¿qué me dice? Para la alcaldía, Dio Astacio, Julio Romero. Sí. Dio Astacio. Dio Astacio. ¿Calopa? ¿Qué es? ¿Para qué? Para la alcaldía. Ah, vengan para acá. Dio Astacio, Julio Romero o Luis Alberto. Luis Alberto Tejeda. Luis Alberto Tejeda. Gracias. Gracias. Para la alcaldía, Dio Astacio, Julio Alberto o Luis Alberto. Dio Astacio. Dio Astacio es el hombre. Y el joven, ¿qué dice? Vota. Adelante, mi don. Para la alcaldía, ¿con quién? Dio Astacio, Julio Romero o Luis Alberto. Luis Alberto. Bien. Hola. Para la alcaldía, Luis Alberto, Dio Astacio. Luis Alberto. Luis Alberto. Y usted dijo, ¿quién? Luis Alberto. Luis Alberto, PLD. ¿Con quién? Luis Alberto. Luis Alberto es el hombre. Luis Alberto, Dio Astacio o Julio Romero. No tengo ni idea de que tú me estás hablando. Ni idea. ¿Y usted qué dijo? Dio Astacio, Julio Romero o Alberto Tejeda. O Luis Alberto. Yo de ninguno soy. De ninguno. ¿Y usted? Dio Astacio. Dio Astacio. El pastor Dio Astacio. Ah, sí. Para que ahí. Ah, sí. Ahora hable. Dio Astacio. ¿Y el chofer? ¿Con quién? Sí. Con Dios. Amén. ¿Una estrella ese hombre? Y el comando, ¿qué dijo? Para la alcaldía. Dio Astacio, Luis Alberto o Julio Romero. Luis Alberto. Luis Alberto, PLD. Amiga, para la alcaldía, ¿con quién? No. Para la alcaldía, ¿con quién, mi amiga? Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. No sabe. Para la alcaldía, ¿con quién? No brega con eso. Para la alcaldía, mi amigo, Dio Astacio, Julio Romero o Alberto, Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. Para la alcaldía, para la alcaldía, Luis Alberto, Julio Romero, Dio Astacio. Luis Alberto. Luis Alberto. Muchas gracias. Para la alcaldía, Luis Alberto, Julio Romero o el otro. Luis Alberto es el hombre. Mira, mirando la cámara, mirando la cámara. Ese es el hombre, ese es el hombre. Luis Alberto. Va a hacer algo por este municipio aquí en lo mío. Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Radio República TV, YouTube. Luis Alberto, Dio Astacio o Alberto Tejada. Dio Astacio, Luis Alberto, Julio Romero. Para la alcaldía. Sí. Para la alcaldía. ¿Con quién, mi amigo? Para la alcaldía, Luis Alberto, Julio Romero, Dio Astacio. Para la alcaldía, Pastor, Dio Astacio, Julio Romero o Luis Alberto. ¿Con quién? Mi amiga. Para la alcaldía. ¿Con quién? Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. ¿Con quién? Luis Alberto. Para la alcaldía de aquí, ¿quién? Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Dio Astacio. Dio Astacio. Muchas gracias. Caballería. 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 La encuesta. Dio Astacio, Luis Alberto, Julio Romero. No. La encuesta para la alcaldía. Dio Astacio, Julio Romero o Luis Alberto. Adelante, comando. Para la alcaldía. ¿Con quién? Yo. Luis Alberto, Dio Astacio o Julio Romero. ¿Quién? Ninguno. Ninguno de los tres. Yo no voto. No vota. Su derecho. No voto. Feliz día. Gracias. Y la amiga, ¿qué dijo? Para la alcaldía, ¿con quién? Dio Astacio. Y el amigo, ¿qué dijo? Para la alcaldía, ¿con quién? Dio Astacio, Julio Romero o Luis Alberto. Bueno, Dio Astacio sería una posible. Dio Astacio. Muchas gracias. ¿Con quién para la alcaldía? Julio Romero, Dio Astacio, Luis Alberto. Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Para la alcaldía, ¿con quién? Para la alcaldía, Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Luis Alberto. Luis Alberto, muchas gracias. Adelante, comando. Para la alcaldía, ¿con quién te vas? Alcaldía. Luis Alberto, PLD, Julio Romero, Fuerza del Pueblo, Dio Astacio, PRM. Vuelve a hacer pizza. Dio Astacio, PRM. Julio Romero, Fuerza del Pueblo. Y el PLD, Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto, muchas gracias. Para la alcaldía, mi amigo, Luis Alberto, Dio Astacio o... ¿Cuál fue el otro? Julio Romero. Dio Astacio. Dio Astacio. Muchas gracias. Y la amiga no me ha dicho. Para la alcaldía, ¿con quién? No, todavía no. ¿Con quién para la alcaldía, mi amiga? Dio Astacio, Julio Romero o... Luis Alberto. Para la alcaldía, ¿con quién? Con nadie. Con nadie. Para la alcaldía, ¿con quién te vas? Luis Alberto, Julio Romero o Dio Astacio. Julio Romero. Julio Romero, Fuerza del Pueblo. Muchas gracias. ¿Con quién para la alcaldía, mi amiga? Luis Alberto, Dio Astacio o Julio Romero. Por la presidencia. Por la presidencia, nada más. Julio Romero, Dio Astacio o Luis Alberto, para la alcaldía. Dio Astacio. Dio Astacio, gracias. Y la amiga, ¿qué dijo? Para la alcaldía, ¿con quién? ¿Qué significa eso? Para la alcaldía, Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Para la alcaldía, ¿con quién? Para la alcaldía, ¿con quién? Dio Astacio. Dio Astacio. Para la alcaldía, ¿con quién? Luis Alberto, Dio Astacio, Julio Romero. Dio. Dio Astacio. Para la alcaldía, ¿con quién? Astacio. La última ronda Para la alcaldía Dio Astacio, Julio Romero o Luis Alberto No, no lo conozco No lo conoce a ninguno Para la alcaldía Luis Alberto, Dio Astacio No lo conoce Para la alcaldía Luis Alberto, Dio Astacio ¿Qué tal amigos seguidores de este canal Radio República? Yo soy Frederic Núñez Quiero invitarte Que si quieres seguir recibiendo contenido de calidad También me sigas en mi canal personal Media Eventos Donde vamos a poner contenido para ti De música, de cine Entrevistas Viajes personales que hago Y los quiero compartir contigo También si quieres conocer República Dominicana Por cada esquina Desde una vista aérea Te invito a seguir nuestro canal DroneTVRD Donde vas a ver el país Con impresionantes vistas Desde arriba En nuestro canal de Drone DroneTVRD Síguenos Y apoya esta iniciativa En este momento Ponemos el corazón en el pueblo RadioRepublica.do Presenta La encuesta